Comenzando con todo full el día de hoy cracks, vayan entrando por allá, a ver que onda A ver, a ver, unos pequeños inconvenientes cracks, unos pequeños inconvenientes pero ya estamos aquí nuevamente en directo Vayan ahí comentando que yo estoy checando, que yo ando checando todo gente lo que ustedes vayan haciendo Así que vayan viendo que rollo que aquí lo ando viendo todos los comentarios que vamos a iniciar de una Vamos a iniciar el directo el día de hoy gente regalando el pase elite realiza de las armas que está chulo gente Está bueno, vayan entrando hermano, que ahorita vamos a armar la sala de una vez crack, así que ojito con esto hermano eh La dinámica va a ser prácticamente la misma solamente que ahorita les explico ahorita que hay entre más gente Porque seguramente ahorita no están todos, me están invitando ahorita, no puedo aceptar porque si no se me corta el audio crack Así que lo siento, si está viendo el directo hermano, pues ahí perdónenme no Vayan dejándosle ahí gente, un saludito para Luis Alberto Mendoza Méndez que es el primero, dice un saludito hermano Saludos también para José Luis que dejó una manita y al Gober que está siempre activo aquí en el canal de crack Un saludo para todos los panas que ganan aquí en directo gente Gente vamos a hablar del directo ahorita, vamos a hablar de cómo va a ser la dinámica de este En esta ocasión gente porque va a ser un poquito diferente a lo normal crack Vamos a hacer tres alas como siempre lo hemos hecho hermano Solamente quiero esperar un poquito que se junte más la gente para que no esté dando indicaciones a cada rato gente Así que vamos a esperar un poquito más, ahorita vamos a darle al directo crack Un saludo para Steven Pineda que está aquí, un saludo a Armando Hernández Saludos crack, Carlos Martínez, qué pedo Marta, qué rollo bro, qué rollo bro El Gober dice crack, qué onda, ok ya estoy, ok ok Gober, tranquilo Ahorita hacemos la sala, no se me desesperen Axel Hurtado en pase por favor, claro que sí hermano participa Que voy a hacer ahorita una salita para que te lo ganes Así que todos, éxito a todos los que están ahí comentando y gracias gente Vayan dejando su like por favor y compartiendo en directo que va a ser muy bueno gente Aquí ando viendo sus comentarios gente, comenten lo que quieran Yo aquí les saludo a todos, Alexander Gómez también que anda por acá Alex, integrante del clan gente que manda una solicitud Saludos para todas las personas que están comentando Bueno hermano, creo que ya hay 20, ya son algo No te puedo decir que son los que espero porque sé que a ratito van a llegar, poco a poco van a llegar más Pero ya están los primeros 20 hermano, ya están los primeros 20 El cual quiero decir, de mi chance mando mensaje acá al Whatsapp Ok, ok ando checando aquí Whatsapp de la computadora hermano Gente recuerden, la sala va a ser la siguiente crack Van a ser 3 salas, las 2 primeras salas van a ser en modo clásico, en modo solo Solamente que, y la tercera sala va a ser en un PEP De los 2 ganadores de la primera sala Solo gente que en esta ocasión, ojo con lo que le voy a decir hermano En nuestra ocasión, va a ser, el ganador de la primera sala va a ser el que gane con 0 kills Así que, desde ahorita vayan modificando sus habilidades Vayanse poniendo la mascota de la pantera O no sé, hermano, ustedes saben su estrategia En esta primera sala, el ganador de esta primera sala va a ser el que gane con 0 kills 0 kills gente, que se le quede claro El que gane esta partida con 0 kills en esta sala va a ser el primer elegido para Paz Elite La segunda sala todavía no lo voy a decir, lo voy a pensar ahorita Así que, la primera sala hermano, no maten a nadie Usted lo va a matar en la zona Así que, activen su modo Shuls Su modo Shuls, que la campen Aquí va a ganar el que tenga 0 kills Si tú matas a alguien hermano, automáticamente, pues ya descalificaste a la otra persona que mataste Y si tú mataste a una persona, pues también te descalifico yo Porque hermano, porque no puedes matar a nadie en esta sala Estoy dando las indicaciones desde este momento Así que, ya se lo saben La primera sala gente con 0 kills, va a ser el que gane en la primera sala No se maten Y si matas gente, pues va a estar descalificado obviamente Y si te matan, pues trata de estar un poco alejado de todo Para que no te maten, porque no va a faltar hermano Quien la cague No va a faltar quien la cague hermano Y pues bueno, el quien la cague, pues ahí va a estar Todos modos, al final de la sala hermano Aparece quien fue el que no tuvo kills Y quien quedó en primero o segundo lugar gente Si yo que primero tuvo kills, pues está descalificado Si el segundo lugar tuvo kills, pues también está descalificado Y si el tercer lugar no tuvo kills gente Pues ese va a ser el ganador Así que, bueno, creo que ya saben Voy a empezar la sala hermano Así que pendientes crack Les repito para las personas que van llegando Esta primera sala gente El que gane con 0 kills Va a ser el ganador de esta primera sala Así que usen sus habilidades mejores Que ahorita va a estar muy bueno este crack Vamos a crear la salita de una vez Recuerden gente No tienen que matar a nadie en esta sala No se manden ahí haciendo de locos No maten a nadie porque van a quedar descalificados Y si gente, si no quieres que te mate Pues no te acerques donde está toda la gente ¿No? Consejo que te doy allá La siguiente sala, todo voy a ver como la voy a hacer Gente, si la AWM O ya, ahí veo que hago crack Ahí veo que hago, ahorita veo La contraseña hermano va a ser el número 1 Ya se lo saben, contraseña número 1 El ID de la sala ahorita se va a crear, tranquilos Modo clásico, ok Juego clásico Vamos a poner 500 de vida Para que se ponga más interesante 200 DP A ver, a ver, a ver Mis señoritas, no Ok Hay un apartado hermano Donde puedo poner que no haya armas O algo así Que no haya nadie O sea, que no haya armas hermano ¿Se puede o no se puede? A ver, a ver Fuego amigo, no Hay un apartado hermano Donde yo pueda poner una sala Que no haya nada de armas Porque supone que en esta sala No había armas gente En esta sala Nadie se va a matar Únicamente tienen que sobrevivir Hasta el final hermano Hasta el final Tienen que sobrevivir crack Para que ganen la sala Sin ninguna kill gente Vamos a hacer algo diferente crack Vamos a hacer algo diferente hermano No se me desesperen crack eh Para las 29 personas Que están viendo Recuerden que esta primera sala Va a ser el ganador El que gane con 0 kills gente Prácticamente Activen su modo Chuls Claro que sí Activen su modo chuls Porque va a ser bueno A ver, a ver No hay un apartado Donde pueda quitar las armas Del arma Bueno Vamos a poner solamente pistolas Vamos a poner solamente pistolas Pues no se maten con pistolas Obviamente Para que evitemos ese rollo Así que ya sea gente Solamente pistolas Vamos a poner aquí Todo bien Vamos a ir limitadas No, ok Bien gente Solamente pistolas Vamos a ponerle La contracción es el 1 Ahorita voy a darla Tranquilos Expectar sí Bloqueo Bloqueo de emuladores Sí Vamos a ponerle Bloqueo de emuladores No porque me pidieron La otra vez Que quite el bloqueo De los emuladores Para personas que son de PC Ya lo estoy quitando Hermano Así que gente Vamos a iniciar esta salita Crack Recuerden Crack Es en modo solo Obviamente En modo solo Hermano Esa es la contraseña De la sala Hermano La contraseña Número 1 El ID Es 27 72 29 91 Ese es el ID De la sala Crack Así que vayan entrando Crack Yo estoy invitando a gente Que ya sé que iba a entrar Directo Así que no se me desesperen Esta gente Por si iba a entrar Directo Así que gente Ya se lo saben Contraseña De la sala Número 1 El ID 27 72 29 91 Hermano Ese es el ID De la sala Recuerden que esta salita Crack No inviten a más gente Que no estén en el directo Porque no van a saber La dinámica De lo que vamos a hacer Y la van a cagar Y va a ser pedo Porque bueno ¿Qué le digo? Vayan entrando No vayan entrando Creo que ustedes ya saben Qué rollo con esto Esta primera sala Hermanos Recuerden Se los repito Para personas que no están Checando el directo O no la vayan a regar Te invito a Chelo Chelo Te invito ¿Dónde está Chelo? ¿Dónde está Chelo? De grande Está acá se habrá Aquí vale voy a entrar Chelo Ok Vayan entrando Recuerden que esta sala Hermano Lo vuelvo a repetir Gana Los que no Gana la persona Que gana las salas Prácticamente Pero con cero Que busquen botiquines Campeen Lo que sea hermano Algo diferente Estamos haciendo en esta ocasión Crack No se me molesten tampoco No se me molesten Crack Tampoco Si ves que alguien Te dispara con pistolita Mejor corre Para que te pones A palas 27 72 29 91 Y perdón Si está un poquito hermano Perdón Necesito un poquito Me la llevo directo Es que está un poquito mal El internet Crack Está un poquito mal El internet Dice 24k Ceviche Para que me pare Signo de verificado Pero únicamente Tienes que poner Entre corchetes La S La S De mayúscula Y el cero Separa Si pones tu nombre Gente Y así se vería Como está mi nombre Arriba Marta Y parece que estoy Verificado Pero Soy más falso Que Que tú ya sabes Crack A ver 25 en la sala Hermano Papi Región Región Norteamérica Karma Región Norteamérica Soy Karma Alexander Gómez Saludo bro Perdón Se ando un poquito Lento el directo Hermano Está un poquito mal Internet aquí En mi ciudad Está lluviendo De hecho Esa es la lluvia fuerte Crack Así que lo siento Si se pone un poquito feo Vayan entrando Cracks Ya estamos 25 en la sala Únicamente Faltan poquitos Recuerden que El ID de la sala Es 2772 2991 Y la contraseña Es el número 1 El ID O que voy a poner El ID Crack Porque veo que muchos Creo que no pueden verlo 2772 2991 A ver Lo voy a poner Gente El ID Lo voy a escribir Porque veo que Muchos no lo están viendo O quizás está medio Lagueado de directo 2772 2991 Gente La contraseña Contraseña Es el número 1 El que siempre ponemos Para que se Para que se hacen La contraseña Es el número 1 Así de fácil Estamos 30 Gente Ya estamos 30 Recuerden No inviten a nadie más Porque luego pasa De que Empiezan a matar Y gente Y no queremos Que ríen la sala No queremos No quieren que Echen a perder la sala Gente Recuerda que El que gana Esta sala Es el que tenga Zero kills Tampoco Obviamente Gente Vale hacer Amigos No vale ser Duos Porque lo voy a descalificar Porque lo voy a descalificar También Yo aquí estoy leyendo El chat Y las personas Que me digan Chécate el número Tal Está haciendo Está haciendo Este de Gracias a esas personas Que están diciendo Compartan Para llegar El millón Gracias Gracias A José Muchas gracias Alex También Alex También Gente Uff Unos locos Unos crack Estos duros De verdad Gente Muchas gracias Por todo Por todo Aquí Los del clan Apoyándome Siempre En todos los directos Muchas gracias Somos 31 En la sala Gente Vayan entrando Recuerden Que el día De la sala Es 27 70 Gente Gente Lo siento Crack Lo siento Creo que se cortó El directo Creo que se cortó El directo Hermano Lo siento De verdad Anda Anda súper mal Mi internet Hermano Lo siento Lo siento Esa persona Que están comentando Y capaz No se vienen Sus mensajes Gente Lo siento Está mal Mi internet De hecho Lo voy a comentar Está mal Mi internet Está mal Mi internet Lo siento Lo siento Anda Está mal El internet El internet Recuerden Gana La sala Gana La Gana La sala Se debe Ganar Con Cero Kills Ok Ok Pinche Teclado Recuerden Recuerden Se gana La sala Con Cero Kills Ok Gente ¿Cuánto ya somos? ¿Cuánto ya somos? Perdón 40 Gente 40 Ok Ya nos reiniciamos Nuevamente Gente Ya van 40 En la sala Recuerden Recuerden Que el ID De la sala Es 27 72 29 91 Contraseña Número 1 Gente La contraseña Número 1 Vayan entrando Ya somos 41 Así que Vamos a iniciar De una Vamos a iniciar De una Así que Gente Lo siento Lo siento Un poquito mal Lo que pasa Que está mal Mi internet No sé Qué rollo De verdad Anda muy mal Mi internet No sé Qué onda Pero lo importante Que ya somos 42 En la sala Ya vamos a iniciar Estamos a punto De iniciar Gente El ID De la sala Si quieren Lo vuelvo a escribir Lo siento Si anda mal El internet Crack Está La lluvia mortal Por acá De mi ciudad Gente Lo siento 27 72 Gente El ID De la sala 29 91 Gente Ese es el ID Contra Es el número 1 Gente La contraseña Número 1 Vayan entrando Creo que ya voy a iniciar Ya estoy a punto De iniciar El directo Gente Estamos 42 En la sala Gente 42 Vamos a punto De iniciar Gente Así que Vayan entrando Se debe ganar Con 0 kills Socrates Sí Sí Socrates Esta primera sala Deben ganarla Con 0 kills Ese va a ser Nada más Vamos a cambiar Un poco De siempre Lo hago Que el que gane Con kills O el que quede Al final Gente No Esta sala Gente Que quede El último En zona Va a ser El que gane La sala Así que Gente Busquen Botiquines Busquen De todo Hermano Muy bien Socrates Excelente Yo los leo Yo los leo Así que Vayan ahí Ojito Tenemos Un crack Aquí Un EPC Hermano 47 Vamos a iniciar Ya Ya voy a iniciar Gente Somos 46 No importa Ya lo que estemos Los que no entraron En la primera sala Gente Van a entrar En la segunda Vamos a iniciar En 3 2 1 Iniciamos Gente Los que se quedaron Gente Se quedaron dentro Y los que no Pues tendrán la oportunidad En la siguiente Gente Tendrán En la siguiente Así que Recuerden Que esta primera sala Se gana Con 0 kills No va a faltar Quien la riegue Hermano Pero les recuerdo El que mate Pues ya está descalificado Y si te mataron Hermano Pues que te puedo hacer Te puedo decir Hermano Así que gente Arrocharle bro Dice Inspeccioname Soy el 9 Dice el Gober Vamos a ver El buen Gober Un amigo ahí Del canal Ya de rato Uy Bien insano El Gober Como siempre bro Ojito Gracias hermano Por estar aquí pendiente María Norma Ballesteros Soy el 36 Ahora te inspecciono María María Sí María De Los Ángeles Hola Hola bro Vamos a ver El 36 36 María Ok Saludos para María Que está acá en el directo Ya te inspeccioné Sócrates Ok gente Recuerden que esta primera Sale hermano La gana El que tenga Cero kills Así que bro Uy Que te puedo decir Hermano Párate duro Que hay muchas personas Que se quieren llevar El pase élite Bro Totalmente gratis Gente Así que gente Ni se preocupen Por agarrar armas Porque de hecho Le puse pistolas Creo que no se haya quitado Espero que no se haya quitado Les digo gente Les digo cracks Andamos con el ping Altísimo bro Pero no importa Ojalá El directo No gente De verdad De verdad De verdad Que tenga un ping Asqueroso Ahorita bro Ustedes pueden checarlo Ustedes pueden verlo Ah gente No No loco No te lo creo No te lo creo bro Uy Es el ping Ni que me deja pasar A otra persona bro Ni me deja pasar A otra persona Gente 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 Una gran disculpa Para esas personas Que están viendo el directo Bro Está el internet De la chingada Bro No me importa Se me quitan el directo Está el internet Bien jodido Crack Nah loco De verdad Que tengo una suerte Bro Quizá la persona Que está viendo el directo Pues aburran No se aburran hermanos Apóyenme acá Vienen el directo Ya se eliminó uno Recuerden gente Que nadie se tiene que matar Bro No se maten Busquen botiquines Busquen todo Vamos a hacer un poco dinámica Esta sala bro Que una con Harold Mataron a Harold Que rollo Vi algo de Harold Mataron a Harold Vi que apareció el nombre de Harold No Harold Que hiciste papá Nah Bueno gente Pues Harold Será el primer eliminado Harold será el primer eliminado bro Porque Se dijo claramente Se dijo claramente La primera sala Cómo iba a ser Pues bueno Ya mató uno Ya Él automáticamente se quedó Sin la oportunidad Gente de su pase bro Ni modos Se los dije Alguien le iba a regar Y pues Quien iba a decir Que iba a ser buen Harold Así que bueno Ay gente Anda malísimo el pin Loco Anda malísimo el pin Espero esté viendo bien el director Porque yo no veo todo Yo veo todo la idea del directo Espero y se vea un poquito bien Pero bueno gente Saludos para todas las personas Que están acá Gente recuerden que la sala Se gana hermano Con cero kills Nada de kills gente No la estén regando No se hagan kills hermano Recuerden que el que queda Cero kills Va a ser el ganador El primer ganador De la primera sala Así que gente No anden ahí de rusheros Ni nada Que Harold ya la regó Ya se mató a uno Y dijimos bien claro Que no se maten a ninguno Eso pasa por no ver Las indicaciones antes bro Eso pasa por no estar Checando las indicaciones Así que ya se lo saben Harold si está viendo el directo Bro pues ni modos Ya perdíse Saludos para todos Gente no vuelvo No encuentro Botiquines Dice No encuentro botiquines bro Como no se encuentra botiquines Ya aquí estoy viendo A Trueno Que ya buscó un botiquín Trueno ya buscó un botiquín hermano Trueno ya tiene un botiquín Aquí lo estoy inspeccionando bro Otro botiquín de Trueno bro Ojito Trueno ya ha agarrado dos Va a ganar esa primera salita bro El Trueno tiene más de siete botiquines Así que los que digan Que no hay botiquines hermano Pues CF no Porque ya vieron que si hay bro Ya si hay crack Ok vamos a Alex Alex está cerca del Trueno Recuerden que no se deben de matar hermano Vamos ojito ojito Saludos Alex Gracias gracias Busca botiquines crack Y ya te están chupando Todos los botiquines hermano Suman los botiquines crack Vamos a ver A ver con José José también Como que estos están haciendo equipo Que rollo No entiendo ahí José José No hagan equipo Que van a ser descalificados bro Ok José igual ya tiene un chingo De botiquines Ojo José tiene un chingo botiquines Les digo hermano Y soy Dani bro Si está viendo directo Dani Pues no estés Matando a nadie Pero recuerda Que ganas Alex Se gana con cero Aquí Y Harold Creo que se va a llevar todo Porque yo creo que ya mató a otro Imagino ¿No? ¿Qué Harold? Harold papá Es con cero kills Se gana con cero kills No bro Este crack ¿Qué está haciendo bro? No Como que Harold No escuchó la indicación Tenemos a Fox Que también ya la regó Ya mató gente Les dije hermano Les dije Y no iba a faltar Quien riegue la sala Crack Por no escuchar indicaciones Pero bueno Ya tenemos el primer descalificado El primer descalificado Que es Harold El segundo Que es Fox 30k Igual ya está descalificado No importa Que se ría No pasa nada Según Y el tercer descalificado Que es Jesús Sería el tercer descalificado De esta salita gente Así que no se preocupen Por ello Gente Lo ten lejano Lo ten lejos bro No se acerquen A esos crack Porque Están haciendo su desastre No pasa nada Recuerden que El que gane la sala Con cero kills Sería ganar gente Estos escucharon bien La indicaciones Estos escucharon bien La indicaciones Porque no se están matando No se están haciendo nada Dice bro Me sacó Era el seis Ok Alexander y Moss bro Aprovechen la siguiente sala Que voy a hacer Tranquilo 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 En la siguiente sala Ya Ya entras bro Tranquilo No se maten Busquen botiquines bro Busquen botiquines Crack No se me desesperen hermano Recuerden que acá De que tenga más botiquines Va a ser que gane Y aquí el que veo Que está sobres Buscando botiquines Es el buen ¿Cómo se llama este? El Trueno Yo veo que tiene Bastantes botiquines Contados aquí En su cimentario ¿Cuántos botiquines llevas? Dos ¿Dos botiquines? Dale que Trueno Ya usó como seis Oye Casi no hay Pues sí Pues no hay Pero busquen Pues aquí este De Trueno Vivo que ya bastante Se quedando el pase De la anterior Trueno no pierde tiempo Está buscando con todo No, no, no Parecía que sí ¿Joseca naciendo aquí En el agua? Oye Me encontré varios En ¿En qué? Ajá Javi ya mató Ya hay dos más Que ya mataron Así que ya están Descalificados No se confíen Y pues lo Se eliminó Se eliminó Gabriel Porque dice que se quedó parado Creo que se quedó sin internet ¿Viste cómo sale internet? Bien malo ¿Viste cómo? Se me está cortando internet Cada rato El directo me cortó Tres veces me cortó ya Disculpen Disculpen internet Está bien jodido La lluvia Está aquí fuerte La lluvia por acá hermano Así que lo siento Gente Vayan dejando su like Hermano Vayan dejando su likes Por favor Crack no les quita nada Por favor Vayan ahí Saludos para vos El José está con todo El insano Gente Es que los que ya Conocen la dinámica De lo que Ya mataron a otro No les digo Están haciendo lo que quieren La tóxica mató a uno No sé por qué Que se maten Al final hermano Que se maten Los que se vayan a matar Bro Recuerden que al final Al final de la zona Al final que termina Lo que digo La sala Aparece un listado Hermano Aparece un listado De quien Quedó Con cero kills Con tres kills Etcétera gente Yo Si el primero tiene kills Descalificado Si el segundo tiene kills Descalificado Si el tercero tiene kills Descalificado Y si el cuarto Y si el cuarto hermano No Se volvió a cortar el directo Anda bien jodido El directo Cracks Lo siento ahí Por personas Que están viendo El directo Anda muy Anda fallando mucho El internet Si quité todo Busquen botiquines Busquen botiquines Cero kills Recuerden El que gane la sala Tiene que ser con cero kills No se estén matando No se desesperen La zona ya está cerrando Ya están empujando a todos Si quieren quedarse Fuera de zona Pues adelante Pero ya vieron Que no hay mucho botiquines Así que no les conviene No les conviene Bro Me la paso Me paso lo mismo Dicen No Oye Dices Oye Dices La contra Por voz O el chat Es que el otro Efectivo No tengo Ahorita lo digo Por la voz No te preocupes Ahorita lo digo Por la voz O aquí lo mando En el chat Pero en los dos lados Michael Eliminado Otro mix Sabes que hay gente Yo creo que está Muy mal el ping Porque están eliminando Bastantes Bro Yo creo que el ping De juego está fallando Mucho Aquel día No Esa gente no entiende Que rollo No entiende la dinámica Del Yo lo dije No No están invitando A más gente Porque pasa lo que hicieron Ya están matando Se están matando Y esa gente Que ya mató Pues ya se ha descalificado Prácticamente Del directo Me mataron María Norma Te dije No te acerques a nadie Que te van a matar Y se van a matar Entre ellos Que se maten Tú corre Y no mates a nadie Mejor es correr Y salvarte Y quedas al último Para que te ganes El bulla O en su caso Pues si quieres matar Y defender Pues ya te va a matar Porque si lo matas Está descalificada También Creo que tenía Toca en el tesoro Bueno gente Veo que aquí están Todos también Veo que varios Están siguiendo Lo que es la dinámica Del directo Eso me gusta Vayan dejando Su like Por favor Vayan comiendo Sus honguitos El gober Igual El gober Está bien Atendiendo A todo lo que está Haciendo Ok Muy bien Me gusta La zona Gente La zona Está apretando A todas las Personitas Ya está Apretando Esta zonita Bro Ojo Que esa persona Que están regando El directo No lo voy a invitar Para la siguiente Y lo voy a sacar Ahorita De hecho No lo voy a invitar A la siguiente Sala A los que están Matando Porque yo no sé Para qué echan A persona Una sala Bro Si ya se dio Indicaciones De principio Así que Esas personas Que ya mataron Como Como El toxic Ya la mataron Igual Ni pedo Harold Ya no voy a invitarlo Hasta en coche Anda de Harold Que no sé Qué rollo Hay varios Que están desconectando Hay varios Que están desconectando Creo que el ping Está El ping Está muy Es lo que les digo De la escuadra Que no No entiende Las indicaciones Con una botiquines Y ya Este de ¿Cómo se llama este cabrón? No se puede hacer Del turno Ya mandó un chingo De botiquines En el suelo Ya mandó un chingo De botiquines La siguiente sala Gente Para que me escuchen La voy a hacer Con velocidad De 200 Y voy a poner A puro franco Tirador Así que Ahí si vale matar Y todo el rollo Así que ya se lo saben Para que vayan ahí Practicando La siguiente sala Con 200 de velocidad Hermano Y con franco Tirador Así que ya se imaginarán Cómo será Es una locura Caraca A ver A ver A ver Muy bien Pero veo que la mayoría Ya empezó a matar Y qué asco Con eso Bro En eso Si han leído Indicaciones Síganla Bro Porque ¿Por qué están matando? Dirán Llama Llama Chinguetres Llama Chinguetres A Jesús No sabes La indicación Es que no mataran Ninguno Bro Nada Mejor escúrense De esa gente Que está matando Mejor aléjense No se metan En problemas Que ellos se maten Y se van a matar Recuerden que Todos vemos Al final Gente Al final Al final Hermano De lo que es La sala Dice Los números Gente Y dice Quien no tuvo Kills Y ya le voy a decir Quien fue el ganador De la sala Así que Ustedes tranquilos Pero les aviso La siguiente sala Hermano Va a ser A 200 de velocidad Y con AWM Para que sea una locura Y no se puedan matar Claro Ahí si vale de todo Vale matar Si lo que ustedes quieran Y que al final Con el Buya Va a ser ganador Corre Corre Ese que está matando Corre No dejes que te maten Recuerda que aquí Ganan que tenga Cero kills Están correteando A todos bro No importa No se No se No se Metan No están Metándose Ok Que bueno Que bueno Que me gusta Que sepan la dinámica Y no se estén matándose Recuerda que aquí Y ojo Que aquí tengo a varios Que están fuera de zona Dice Mejor me quedo fuera de zona Que me mate otra cabrón Mejor me quedo fuera de zona Es importante Es importante Porque aquí Así no se arriesgan A que los mate otra persona Simplemente Pues se quedan fuera de zona Y así nadie los mata Así que pendiente hermano Hay varios que están campeando Me gusta Acuérdense que esta Esta dinámica Es su modo Sáquen su modo Sáquen su modo Para que ganen Las Ok Tiao sigue aquí Tranquilamente Creo que Tiao se le fue a internet Porque está acostado Ahí nomás Si Dijo La Roxana Roxana está campeando Tranquilamente Porque sabe la dinámica Rock la sabe Me gusta El José Ah este creo que hasta Emotes hace Con cero kills Me gusta Ya está cerrando la zona Quiero ver como va a terminar Esta última zona No quiero ver que se empiecen A matar ¿Qué es? Tengo como a mierda A ver Pero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay gente Todos a mi lado Ok ok No te confíes Que te van a llegar a matar A uno que la está acabando Como siempre Esa gente que está matando Y está viendo el directo Hermano No están regando la sala Bro No se maten Ya les dije Que no se tienen que matar ¿Para qué lo hacen? ¿Quién es? Sí Es Harold ese creo Es Harold Hola Dani Gracias por estar aquí No matar a nadie El baboso Se ve que es bien baboso Porque no entiende La dinámica del directo Neta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer crack? No están matando ¿Qué le dan El que gane bro Dice Emiliano Gane Voy a regalar un pase Elite hermano El primero que gane De esta salita Gente que la dinámica Es no matar a nadie El que quede al final Con cero bulla Gana Ese va a ser el primer elegido Voy a hacer una segunda sala bro Con el que va a ser AWM AWM hermano Ojito con esto voy a decir Y con 200 de velocidad Y el que gane Se va a dar pvp Con el que gane Esta primera sala Pvp ya normal Franco Y con velocidad Y pues que gane mejor ¿No? El que tenga más puntería Vete 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 No deja que te maten Encierte con pareglú Vayan dejando su like hermano No se estén matando Por favor Gracias Mike Gracias por estar aquí Peniente siempre De aquí del directo hermano Vayan dejando su like Por favor Y gracias A esas 34 personas Que están viendo el directo bro Ese baboso ¿Cómo no? ¿Cómo no se puede eliminar De la sala de verdad hermano? Es un baboso ese Me andan matando Es cualquier cosa que me dio Lo bueno que aquí Que trueno Igual sabe de qué rollo Encontré paredes Que no te maten Trueno vete Trueno vete Trueno vete Trueno no mates hermano No te metas en pedos ¿Qué es el primer elegido? Quitaste ¿Qué? ¿Te lo puse? No 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 Ah pues no Chácalo bien ¿Te lo puse? Me la quitaste Ok No 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 se maten No se maten Si tienen pared Y lo hermano Encierren También puede ser Que hicieron la pared Glow Ahí estaba la mascota Que tenía la pared Glow Y si no lo utilizaron Pues ni modo Hermano ¿Sabes lo que te digo Gente de aquí? Aquí están corriendo Todos hermano Eso me gusta El José igual Sabe que no Ya se empezó El baboso Sigue matando gente Esa ni verdad Que se crea Que rollo Pero bueno gente Sigan con sus 0 skill No sigan Los que siguen Con 0 kill No se maten No se maten No siguen matando El Harrow Sigue acá en su coche El Harrow Sigue en su coche Porque sabe que Ya la regó Y no tiene nada Más que hacer Pero bueno Igual forma Pues gracias Javier por no Seguir matando gente Espero si entendís Un poco la dinámica Después de 3 horas Pues está bien El joven eliminado ¿Qué rollo? Se están eliminando Un chingo O sea porque están Fuera de zona No entiendo Entiendo esto bro Gracias a esas 35 personas Que nos están viendo Vayan dejando su like Por favor Vayan dejando su like Por ahí Vete Vete A huevo ¿Quién mataron De esos vatos? La zona La zona Ya está cerrando Crack Uy no Ya mataron a Roxana No te lo creo Nah Qué asco Súbete Súbete Buena Rox Súbete Se ve chistoso Como están todos acá Buena 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 Rox Que ya te voy a acostar Tú no te mates Tú no mates a nadie Recuerda que Te voy a sacar No voy a invitar Al baboso Ya te lo voy a eliminar Ya no lo voy a aceptar Lo voy a eliminar De la sala Al baboso Por baboso Pinche baboso Deja Está disparando Loco Ese vato Ese vato de ley Está eliminado No se No se No se preocupen Gente Sean de los últimos Gente Sean de los últimos Sin aguantar No se dejen matar Por ese baboso Aguanten Ya va a cerrar la zona Ya va a cerrar la zona Vamos a ver Quién va a hacer Que aguante de último Pongan sus fogatas Pongan sus paredes Gluen Cierrense No lo sé hermanos Ustedes saben Lo que pueden hacer El trueno no ha matado a ninguno Sabe la dinámica El trueno no sabe a ninguno Se ve chingón Gente Se ve padrísimo Como es que se ve esto Ojo Todos fuera de zona Ojo Ojo hermano Ojo Ese baboso Como fastidia Loco Ojo Oye Uy A quien queda Se ve mortal Loco A ver A ver A ver A ver Ok Eliminados 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 Quedan 10 Quedan 8 Ok hermano Al final Trueno Trueno 4 Queda Trueno Queda Trueno Queda Trueno Uy Trueno ganó Buenísima Loco Este Crack No te lo dije Te lo dije Crack Te lo dije Trueno iba a ganar Desde un principio Lo vi Estaba aferrado Siguiendo la dinámica Hermanos Y ahí Les digo que es un duro Para los pepes El Trueno Es un duro Para los pepes Así que Que se vaya a dar Con el gente Cuidado Cuidado Con el Trueno Que es una locura Es como se empezaron A eliminar Todo Uy Buenísima Buenísima Vamos a hacer Una segunda sala Gente recuerde Que el que gane Esta sala Hermano El que gane Esta sala Va a ser El que sea Pepe Con Trueno Así que Muy importante Vamos a cambiar Un poco La sala Vamos a poner La sala En juego Vamos a ponerle En solo Francotirador Solamente Francotirador Aquí se pueden matar Obviamente Mátense con lo que Ustedes quieran Solo francotirador 500 de HP Claro 200 de vida Ok ok Observar Bien Ok gente Vamos a ver La siguiente Ok La contraseña Va a ser Va a ser El número 2 Contraseña El número 2 Contraseña Va a ser El número 2 Porque es la segunda Sala Ojo Contraseña Número 2 Va a ser Francotirador En velocidad ¿Cuánto de velocidad Le pongo? Dime 200 125 50 200 Gente 200 De velocidad 200 De salto Gente Y vamos a darle En francotirador Esto es una locura Gente Vamos a darle Confirmar Listo gente Se cambia hermano Entren La contraseña Es el número 2 El ID De la sala 27 72 29 91 El mismo ID De la sala Va a ser El mismo ID De la sala Únicamente Lo que va a cambiar Gente Va a ser Lo que es El modo Y la contraseña Va a ser Número 2 Contraseña Número 2 ID De la sala 27 72 29 91 Ojo Velocidad 200 Salto 200 Franco Es una locura Una locura Vamos a ver Que invito Por acá De gente Que tengo acá Trueno Harold El Trueno Igual El Trueno Fue el que ganó Esta sala Ahí hermano De hecho Lo voy a poner A inspeccionar No es el Trueno ¿Por qué? ¿Por qué? Entra a la sala Estoy esperando ¿Cómo nos vamos a ver Si está la sala Ahí? Tu buena Madre Y de Ya se llenó Esta onda Te apures Apúrate Apúrate Voy a poner A inspeccionar A A Trueno Pero no me aparece Trueno No estoy ciego No está Trueno Trueno No está Trueno No lo veo Hasta Trueno Trueno Así es Cambia Espectador ¿Ya te voy a meter? Cambia Espectador Te estoy invitando Te estoy invitando Estoy viendo Si tengo la fogata No sé Te la cagaste Te la cagaste Te estoy esperando Ay No te jodiste No te vas a poder Se la fogata Ahorita Si Entonces No sale No sale En pantalla No sale No se quiere Me viste Aquí si sale En la sala No me sale Entonces La sala No podías poner El fogata Y ya Cuño A ver A ver A ver Falta uno Apúrate Te voy a meter ¿Qué? ¿Cómo? Cualquiera puede ganar Únicamente Pues tiene que Pararse duro Con franco Y ya Cualquiera puede ganar Crack El 48 Ahorita vamos a sacar a uno Y ahí viene a sacar a uno Acepta rápido Acepta rápido Iniciamos Como está Gente Iniciamos Como usted Bro No se a quien Metí a inspeccionar Ahí Habían tres Inspeccionando ¿Qué dicen? Yo solo vi Que hagan emote Bro Quería Vengarte Pero Eras de cero Aquí Ok Dime Dime ¿Cuál es tu duda Alexander Gómez? ¿Cuál es tu duda Bro? Yo era de la monstra Del carro Ya los dejaron Tú lo eras Si vi que mataste Dos bro Si vi que mataste No te preocupes Ok Ayuda a compartir Directo Gracias Gracias Harold Ahí Gente Recuerden que Este es únicamente Con Franco Velocidad de salto Gente Es una locura Es una locura Que se mate Con Franco Así Con esta velocidad Crack Así que a darle Gente Son unos duros A darle Vamos a ver Qué rollo Vayan dejando Su like Por favor Gente Vayan dejando Su like Que el PP Se va a poner Intenso A ver A ver A ver Ok Ok Crack Crack Vayan dejando Su like Vayan dejando Su like Por favor Ok Gente Aquí si Mátense Apenas se vean Crack Mátense Lo que sea Granadense Lo que sea Yo puse Lo que es la sala Pro Franco Así que a ver Cómo se pone Esto Va a ser bueno Porque todos Van a poder correr Y todo el rollo Y se van a escapar Porque Atinarse con Franco Gente Está un poquito Complicado Bro Está un poco Complicado Pero bueno No es imposible Así que A darle Crack Vamos a ver Quien gana Tenemos al green Por acá Yendo lejitos Para que se Equipe bien Con el Franco Gente No va a ser muy difícil Buscar Franco De hecho Va a ser fácil Así que a buscarle Si pueden José también Aquí ya cayendo Directamente En los apartados Recuerden gente Que de igual forma La persona que se equipe En lo que es Ojo Ya tienen Franco acá Aquí lo que equipen Este de Token de tesoro Puede ser que le caiga Un arma Y pues De SMG O de AR Va a ser más fácil Matarnos Yo puse velocidad Gente Porque va a ser más difícil Que la tienen Con un Franco tirador Va a ser interesante Ver esto Me va a gustar verlo Recuerden que Ganador de esta sala Gente se da un pvp Con el buen trueno Así que A darle gente A darle Ojo Uy Uy Ojito No bro Este crack Es un duro Ya lo encontró Lo quiere buscar Se lo quiere llevar Oye gente Aquí como te vean Te pueden esperar Con el Franco Crack No se ha matado a nadie Porque está un poquito Complicado Mantener con Franco Ojo Ojo que tenemos A José Es lo que le dije Hermano Ya buscó una AR Y se va a ir Va a ser más fácil Para el crack Ojito Ojito bro No se como buscó Esa arma hermano Si no lo tenía No entiendo Pero bueno Según yo puse solamente A Franco Pero veo que si hay Algunas armas en AR Pero bueno El que lo tenga Pues tenga oportunidad No gente El que lo busca Pues le se va a rayar Porque va a tener oportunidad De poder Pegar con AR Que es más fácil Claro que Con el Franco Pero con esta velocidad Gente una locura Uy Por poquito lo pesca Lo está cazando Uy hermano Por poco le da Alex Tenemos PP Alex y José Bro Uy Uy Mejor me voy Mejor me voy Porque me dejaron A 300 de vida Y yo no quiero problemas Yo me voy Esa velocidad Ayuda demasiado Uy Uy Pensé que le había Montado la cabeza Pensé que le había Dado la cabeza El Alex El Alex A la madre gente Hasta escopeta Y aquí Que rollo Donde consiguen Esas armas Si supone que Puramente Franco Puse Pero no importa gente Aquí se mata Con lo que hay En el mapa Si buscas Franco Pues ya le hiciste hermano Y si buscas armas Como ellos hicieron En el escopete Y eso Pues de igual forma Así sirve Así que Así que dale gente Mátense Mátense entre todos Tenemos al maldito Tranquilamente acá Con poco de vida Le están pegando fuerte Ok Tenemos al Charlie Viendo Buscando desde las alturas De Milk A ver a quien puede cazar Gente Gracias a esas 43 personas Que nos están viendo En el directo hermano Vayan dejando su like Esas 43 personas Que no les quita nada Crack De verdad Vayan dejando su like Han atrasado Al pinche directo Ok ok Lo busca Encuentra Pero nada Fuera de lo común Aleni Tenemos a Amendra Amenor Amenor Gente Tenemos a Amenor Acá Haciendo sus movimientos Insanos Buscando Lo están correteando De las apartadas De atrás Gente Lo están correteando El Chelo Gente El Chelo También aquí Un seguidor Muy activo Del canal Un saludito Para mi buen Chelo Tu puedes Crack Mata a todos Con esos frangos Insanos Tú puedes Crack Dale Tenemos a Vitamin Vitamin Que rollo Con ese nombre Al L Yoshi También aquí Con su frango Saludo Para L Yoshi El Anderson Aquí La policía También En busca De los ladrones Que se lo quieren Llevar Crack Al panda Aquí tranquilamente En los apartados De pig Buscando Tranquilamente Uy Su panda Está tocado El panda Está tocado Así que Si Estaban Enfrentamiento Le dejaron A pocos Pixeles De vida Ojo Bien Creo que no hay Botiquines Gente ¿Hay botiquines Acá? Sí Te mal Cállate Manca A ver A ver A ver A ver A ver Unimos Crack Párense Duro Gente Recuerden Que es una sala De frango Tirado Gente Esta sala No salió Como esperaba Gente Un poquito Mal Internet Poco mal Todo Crack El clima Gente De verdad Hermano Pero bueno Se tenía que hacer A fuerza Esta sala Porque es primero Y recuerden Que yo no puedo Estar primero Sin regalar El pase El de cualquiera De ustedes Así que A darle Crack A darle Gente Den lo mejor De ustedes Disfruten La sala Crack Que yo la estoy Disfrutando Junto con ustedes Crack Que esperan Hermano Vamos a inspeccionar Acá todos Acá tenemos A Karol Tranquilamente Con Franco Recuerda Karol Que el que gane Va a ser El que tenga El bulla Así que Si no matas A nadie También No pasa nada No es necesario Que tenga Franco ¿En qué número eres? A ver Salabarría Dice a ver Dice que lo observe Ojo ¿Dónde estaba? Salabarría Me está Procediendo Su parafial Aquí Andan Los apartados De Purseye No vayan A matarla El Edgar Nos apartó También llegando Acercándose No es cierto Tenemos el Edgar Ya con un arma Se me ganó Con doble Franco El Edgar Doble Franco El Edgar Está buscando Tenemos al Yaco Clan del clan Exports Ojito A Dejaret Mataron a Dejaret Mataron a Dejaret Su novia del gordo También tenemos Lo que es A Deerandi ¿Dónde está Deerandi? Está vivo ese crack Y lo mataron A ver A ver No está Deerandi Lo mataron Creo Gente recuerden Que el que gane Esta sala Va a ser El que sea Pepe Con el buen Trueno De hecho Trueno hermano Es uno de los que están Siempre activos En los directos Que hago Él ganó El Pepe Anterior O el anterior De este De este Anterior Gente ganó Lo que es Trueno Que ganó La primera salita Que haga Así que Posiblemente Si le toca Una persona No muy fuerte En Pepe Posiblemente Se lleve Un buen Pepe Si las dos personas Están buenas En Pepe Va a estar Bueno En la tercera Sala Después De esta sala Ya viene La sala De Pepe Con lo que tú quieras Simplemente Que llegues Al final O si quieres Matar Si no quieres Matar No mates La cosa Es que gane El ganador De esta sala Así que Pendiente Vayan dejando Su hermoso Rico Like Gente Esas 39 Personas Que nos están Viendo 41 personas Gracias por los 60 Like que dejaron Nos actualiza bien Mi computadora Ojo Pescan en el Suelo Tu José Cuidado Al Edwin Tenemos al Edwin Por aquí Tranquilamente Loteando Por Mars Electric Al maldito También Con cero Aquí Gente Pero con doble Franco Y listo Uy Ojo Apuntó a uno No le dio Al Charlie El Charlie Ya con doble Kill Gente Que bueno Para esta Se ve que es bueno En esta dinámica De los francotiradores Porque este crack Tiene Está en busca de uno Lo está esperando Lo está correteando Bro A la Roxana También Tranquilamente Acá Diciendo Aquí Franco Yo me voy Porque está complicado Está difícil Bro Ojo Y esta escopeta Tenemos allá Gente con escopeta Cuidado Cuidado Por eso es que andan con franco No se le acerque mucho a la persona Porque le puede sacar un escopetazo Y se van a espantar Recuerden que es más rápido la escopeta Y pues bueno Si son buenos con el franco No van a fallar Pero la escopeta Dejan oprimir Y te tumban de una Bro Tenemos a los ZK Tranquilamente Aquí curándose Relax La tóxica Con una kill Y su wallpaker Ya aquí Listo para utilizarla Quiere hacerla Mira Lo está buscando Lo está encontrando Pero no lo encuentra Al menor Gente menor Ya con 0 kills También Acercándose a zona Y yo me quedo en zona Y esperar a lo que se vengan directo Porque yo prefiero estar así Tenemos al AX Menesin El AX Menesin X Ok Con una kill Gente Se ve que le gusta Pepear con Con francos Ya me doy un poquito De la garganta bro Ojo Ah pero tiene su Tiene su Su arma ahí Su pesada Gran ojito Yo no dije Que se ha prohibido matar Con eso No sé de francos Pero si hay más armas Pero las pueden utilizar Gente Yo no puedo hacer nada Así que Así que busca armas Que si hay escondidas Pero hay Ojo Ojito Lo está buscando Lo está encontrando Bro Al vitamin Al vitamin Tranquilo Acá Ok Al Yoshi Al Yoshi Fuera de zona Buscando Esperando a la gente Que se asome Para que le vuele la chompa Ojo Ahí está Uy Te tarda mucho Bro Ya está contigo Y no latinaste Tiene manos babosas La Frida Tenemos a Frida Acá También tranquilamente Apuntando Con su franco Quiere pegarle Pero no lo ve No lo encuentra Dice que Frida Era su prima De memo Ya vi que no es de clan No es Al baboso Acá vamos a ver Si el baboso Se defiende igual Como se defendía Hace rato Que estaba matando A todos Vamos a ver Si se defiende igual A ver A ver Ojo Ok Tenemos A restar Restar tranquilamente Prefiere que se maten todos Y ese que Espera Mejor recuerden Que no importa Que tenga cero Aquí Aquí no importa Si quedas al final Con cero Aquí Es que ganes La salita Para que te des PvP Con el buen Trueno Que fue el que ganó La primera sala Así que pendiente Nada más Pendiente Es like Gente Vayan dejando Es like Por favor Y perdón Por el directo Si se ve un poquito Lagueado No un poquito Bastante Lagueado Se ve gente Está mal en internet Está aquí La lluvia fuerte Por la ciudad Donde vivimos Y pues no se ve bien Hermano Pero Gracias por estar A todos modos Aquí viendo el directo Y escuchar las babosadas Que digo No hermano Ojo O prendió Se prendió Se prendió Y la zona Gente Uy La zona Se hace cada vez Más pequeña Gente Se imagina Cómo va a ser Esta última zona Gente Cuando todos estén En un solo lugar Va a estar muy bueno Ojo Ya empezaron Los tiros a la cabeza De Frida La acababa de ver Gente ya mató A dos a la cabeza Qué rollo No sé Interesante Interesante Porque no vi Que había hecho nada Y ahorita vi Que le quité la vista Gente ya había matado A dos Ojo Ojo Si pega hermano Qué Qué te pasa Qué Cómo se llama Para que me inspeccione Ose Ose Si Edgar Edgar Ya con una kill Ojo El 25 El Edgar Aquí tranquilamente Ojo Hermano Ya quedan 25 En la sala Se le imaginan Cuando estén chiquitos En la sala Vaya a comprar algo Para que estemos aquí Botando Agarra Minera Ya Mi impermeable La gente dice Que vayas a comprar algo Dice Yo quiero el pase Hace gustado Pues tienen que estar aquí Pendiente hermano Dice Regálame el pase Van a ese Cristian Axel Cruz Tiene que participar Bro El brillen Yo quiero el pase Hermano Comenté en las redes sociales Que estén pendientes Del directo Porque iba a regalar el pase Lo publiqué en Facebook En Instagram En TikTok En Buya En Buya En YouTube En todos lados A que hora iba a ser directo Hermano Para que ahorita Vengan a decirme eso Estén pendientes Más del directo Hermano Recuerda que el 1 de cada mes No digo que hora Ustedes tienen que estar pendientes De las notificaciones Regalo el pase Así que si No estuviste Ayer ¿Qué te puedo decir Crack? Tranquilo Recuerda que el 1 de cada mes Todo pasa Así que si no te toca Este crack Pues tranquilo Puede ser que te toque El siguiente O el día siguiente O el día siguiente O el día siguiente Así que tranquilo Participa ¿Vas a comprar eso? Dame mi cartera Como siempre gente La mujer Le sacamos nuestro dinerito Pero bueno 21 Otra sala Ok ok A ver Se me movió esto No escucho ruido Ok Resac Ojo Que el UAB Ya está diciendo Donde está toda la gente Uy Uy Cabeza Por poquito Resac La punta de la cabeza Yo lo vi Uy Lo están correteando Le están Dando una correteada A ese crack ¿Quién es? Uy Loco Buena resa Que está pegando Durísimo Uy Próxima bro Buena resa Que está pegando Durísimo El resa Que no perdona Al Harold Con doble Con dos kills Ojito con el Harold Que tiene dos kills Ah El Harold Que estaban correteando Hace ratito Pasa mi cartera Mi cartera ¿Para qué? No que vas a comprar ¿No? Su cubo A ver A ver ¿Vas a ver o no? No voy a ver ¿Vas a ver o no? Tiento que me pongo En la tercera sala Yo no tengo sala ya Esta es la Esta es la que me regalaron hoy Por favor Te voy a meter A tu pícaro Ojo ¿Qué galleta? ¿Vas a comprarlo entonces? No, no No, no No voy a comprarlo Ah Ojo que resa Se llevó a Anderson ¿Eh? Y resa Que está pegando Fuertísimo Bro Me gustaría que tanto resa O algún integrante fuerte Hermano Gane de la sala Para que se pepe Con el buen trueno Que es un loco Este hermano ¿Eh? Me dio la oportunidad De jugar pepe Con trueno Gente Y pega Uf Loco Una locura ¿Qué? Una locura Ese crack Con las dos tiras Crack Así que Ahorita van a ver La acción Al buen trueno ¿Cómo es que pega Con esas dos tiras? Pega durísimo Ojito Uy Harold Ah no resa Uy hermano Cuidadito Bro Que te vuelan la cabeza Arriba también No se confíen Hablando de Desert No se Hablando de De Franco Gente No se confíen Que la gente Pega durísimo Con esa arma Tenemos al Chalo A la madre El Char A Charly No Chalo Al José José Con dos Quilbro Poquita vida Está en peligro José No tiene botiquines No hay aquí Botiquines Así está Me espantó José José Vete papi Te está comiendo la zona Mamá Te está comiendo la zona No te quedes atrás Al maldito Maldito abajo Ojo Bien maldito Quédate abajo Porque te van a tumbar arriba Aquí lo importante Ganar zona Tienes arriba Bueno gente Tienes arriba Bueno maldito Ni lo viste Uy loco Aquí todos corren hermano Vean esto Vean como se ve Esto Se ve chingoncísimo Se ve buenísimo Uy Aquí te matan Matas Una de dos Gente Es importante Tener una cobertura Cuando se trate de aquí Gente Porque todos están pegando Se te pegan de atrás De adelante ¿Quién José? José de arriba ¿El del clan? ¿Pegó fuerte? A ver Vamos a especificar un poco José que me dice Que está pegando fuertísimo Con el Franco Atrás de ti papá Que se mueve rápido Así tienen que hacer Cuando el Franco Muévanse Porque Ojo Son momentos Sin sanos De José Quedan nueve hermano Quedan nueve en zona Crack Hay uno ahí Uy Uy José Cinco kills De José bro Uy buenísima bro Róbale sus botiquines Ahí te llegan sobres Uy Ojo Uy A la madre José se la está rifando Fuertísimo Vamos a ver Vamos a ver Cómo sigue Uy no No te lo creo Vamos a ver Vamos a ver gente Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vean cómo pega José bro Vamos a ver Ves paradito hermano Uy era tuyo Va Corre 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 Oh loco Una locura Escóndanse Vayan Quédanse ¿Dónde están los alguien? ¿Quién sabe? ¿Cómo se mueven todos? José Te estoy grabando Para que saques tus clips Así que ya sabes Aquí el directo Saca tus clips Para tu canal Si tienes canal Claro Ojo Es que aquí hay que moverse Si no te mueves Te pegan Un pinche francazo Aquí muévete Dispara Corre No sé Vele vele Uy Uy 150 Uy no José José No Juega bien Verdad Juega bien José Vamos a ver quién gana Pero todos los que quieran Se juegan Desde que están De última zona Porque juegan bien Porque no cualquiera Está bien en franco Así que Va a estar bueno O se matan con la zona O qué rollo Uy Mueve 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 Uy Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro 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 Buena José No Ganó Yoshi Yoshi ganó ¿Cuántos Que hizo Yoshi? No dice Si dice A ver A ver Yoshi Te la paraste duro ¿Cree? No Dije Si ocho kills No mami Hizo cero kill Yoshi Hizo cero kill Yoshi Y José Y José Mató siete A ver A ver A ver José Pero igual Ve cuánto Mató Max Mató seis Igual El clan Pero ¿Qué les quedaron A la Voy Yo Pues Yoshi Ganó con cero kills Ay no A ver A ver Gente ¿Qué vamos a hacer Ahorita Crack? Está complicado Esto Crack Está complicado Quiero un pvp Bueno Crack Quiero un pvp Bueno Es que ya había Dicho Es que ya había Dicho Ya que si Ganaba Que gane Que gane Está con cero kills Voy a hacer A la Sala A la Sala Y no tengo Otra sala Ahí luego Chegamos a la sala Para el pvp ¿Cuántos diamantes Vas a reclamarme? Ah La sala Ya lo vemos Y te vamos a hacer La sala Vamos a hacer La sala Crack Y te vamos a hacer La tercera sala Con trueno Sí 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 Bro Cámara Este Primo Que gano El trueno Que se da pvp Sí Pera Y el siguiente Que según el ganador ¿Quién fue? Ni siquiera me sale Tan mal De que gano ¿Cómo se llama? Yoshi Yoshi, ¿no? Destacar Yoshi Yoshi, Yoshi, Yoshi Yoshi, Yoshi Yoshi No, no No me aparece Yoshi Siempre manden invitación Creo que luego pasa esto No encuentro a Yoshi No encuentro a Yoshi Si estás ahí Yoshi Invítame Que no te encuentre, bro Si no, ¿qué va a hacer? José José va a hacer que se da pvp Así que avícenle a José Los que lo conocen Que se da pvp Se la rifó bien Mató más Mató más Si no Si no acepta Si no está este cabrón Que el Yoshi No se pone las pilas Y veo que no hace nada ¿Quién es Noemi? Nunca encontré ¿Dónde encontramos Noemi? Soy Anderson ¿Alguien conoce a Yoshi? ¿Quién es Yoshi? ¿Alguien conoce a Yoshi? Que me diga Porque ese que ganó esta sala No manda a Sori Ni nada Si no habla a Yoshi Ahorita vamos a meter a José Ojo Que ahí en la bici Porque veo que no conteste el otro No sé ni qué rollo No mandó Sori Ni nada Pendiente de eso gente De hacer siempre Mandar Sori y todo Para que yo los agregue Y así pueda hacer rápido La sala Y no pase Como ahorita Que ya ven lo que pasó Que no encuentro a Yoshi Y así que ganó la segunda sala Así que ¿Qué les puedo decir bro? ¿No? Ok 500 de vida 13 Estoy haciendo la sala Para el PvP Hermano Tranquilos No se me desesperen Invítame ¿Cómo invítame? Invítame José Si lo va a dar José ¿Dónde está José? Creo que José Está jugando Creo A ver A ver A ver A ver Ok Puedo Puedo Inspeccionar A mí Puedo Inspeccionar ¿Y yo? ¿Y yo? Ahí está acá Yoshi, ¿y era él de Yoshi? ¿Y era él de Yoshi? ¿Y es él? Así es Así es Yoshi Pues ni pega, pero si se va a dar pepe Invítame ¿Ya te invité? Me salí, no sé ni qué pasó Se cancela, se cancela todo Ya está en la sala, me dices ¿Estoy fuera? Te estoy invitando No sé ni qué pasó Esa es la sala Va a tener que salir de juego Esperen gente, esperen gente A ver, a ver gente Esperen que estaba fallando esa cosa Creo que sí está Yoshi Creo que sí tengo a Yoshi agregado Ahí no te hice otra vez eso No sé qué pasó, de verdad, no sé qué pasó Aguanten, aguanten Creo que se anda fallando Bro, regálame el pase Pero sin nada Hola, hola Saludos a todos Es Neri Ah, es Neri Yoshi es Neri Yoshi es Neri No te creo ¿Cómo? Es Neri Porque acuérdate que se cambió el nombre Ah Cero ¿Qué puso? ¿En el grupo? Lo pusieron Cero ¿Qué? Entonces en la segunda vez que hace igual Cero ¿Qué puso de él? Ahorita te invitan a Pepe Dile por qué ganó No, así le va Lo va a destrozar Trena Trena Está loquísimo Ahí está Trena Te invito Trena Si estás viendo al directo Te invito Aguanta, aguanta Dile si va a entrar Bueno, aquí está ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yoshi ¿Entrase? Sí, ese de acá Dice en la sala ¿Qué estás? Ya, tiene sala Dice que no me hará yo No sé Entonces qué pedazo ¿Qué te dijo Neri? ¿Va a entrar o qué rollo? Invita a José ¿Va a entrar? ¿Entró? Sí, entró Ah, sí, ya está Bueno, gente Va a estar bueno este Pepe, bro Ojito Vamos, tranquilo No le inicio todavía Vamos a ver si el buen Yoshi Que de hecho no sabía que era un amigo Pero se cambió el nombre No tiene el pase No lo tiene Y creo que tampoco lo tiene Y el pase Sí, lo tiene Ok Vamos, gente Ya, inicia Vamos a ver este Pepe Que va a estar muy bueno Creo que Le digo una vez que Troino es un loco en Pepe Por mí Se para duro en Pepe Gracias a 47 personas que están viendo el directo Muchas gracias Vamos a ver Cómo se desenvuelve el buen Yoshi Que se cambió de nombre ¿Qué puso Cero Gil? ¿En dónde el grupo? Cero Gil Él es Cero Gil ¿Y qué puso? Cero Gil Sí Cheney 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 Vamos a ver qué rollo ¿Qué rollo se llama? Se llama Nelly Yoshi ¿Quién se llama? ¿Y qué rollo se llama? Yoshi No sé ni qué pedazo L Yoshi ¿Quién se hace el coreano? ¿Ojo? No te confíes Yoshi No te confíes Yoshi Que ese peda durísimo ¿Ni para el glue? No No se puso Puse 1500 ¿Está fallando? ¿Insano? Está haciendo bro Es que está fallando Todo está fallando el día de hoy hermano Se puso la sala de 1500 de dinero Y tampoco hermano se puso Estaba mal el ping O sea algo como una locura gente No importa A menos estamos un PvP limpio Así que no importa Ojo Yoshi que alza la mira Ojo Ojo Uy Le dieron a la cabeza el último bro Buena Yoshi Uy Un tiro más a la cabeza le dabas bro Un tiro más a la cabeza le prendías Ojito eh Te dije loco El trueno es un Espera que saques sus dos tiros del trueno Hasta te vas a ir para atrás No te vas a respirar el trueno eh Yo ya lo comprobé Está bueno Pega bien Pega bien Vamos a ver Creo que este PvP va a estar bueno Interesando Tantito No quiero que esté muy No quiero tardar de mucho este PvP Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas aquí en el chat Crack Hola hola Wanda Un saludo Crack Alexander Ricky Killing Hola bro Ok Jesús Jugamos Jugando PvP Simón Crack Vas a poner Salda El Frank Soy nuevo Hola bro Muchas gracias por unirte aquí Crack Al canal No te olvides que primero de cada mes Regalamos el pase Éliter aquí Así que ojito con esto eh Ya tenemos las paredes insanas de ambos Ambos sacamos su paredes insanas Vamos a ver Uy Vean como se ve desde la cámara del trueno Lo estaba buscando Lo estaba buscando Uy Ojito eh Pariglo de H Y todo el rollo Ojito eh El trueno pega fuerte bro El trueno pega fuertísimo crack Crack Fue clave que haya ganado la primera sala eh Buenísima Este tiene inteligencia Pelea de mangos Pelea de inválidos Dale dale Nery Vamos Nery Tú puedes crack Sé que me estás escuchando Dale Aplica todo lo que te enseñé A ver Está promaduro Nery Ninguno se ha tocado eh Ninguno se ha tocado Ninguno Ninguno No No Cero Ah si si No otro no ya toco Nery Ah Nery tiene Decer Ojo Con más razones de Decer Pues si Debe estar pegando más papá Uy loco eh Lo que pega a Yoshi No lo han tocado Está enterito su casco Ojo Ah que Nery no compró nada de De chaleco De nada De la fuerza se compró Decer Déjaselo premida si quieres Tú Yoshi No quieres hacer un tiro Déjaselo premida Acábalo Destrúyelo Recuerden gente Que el ganador de esta sala Se va a llevar el pase elite Bro El ganador de esta sala Se va a llevar el pase elite Crack Así que Ojito con esto Uy Nery no Esto está más Esto está más muerto Que quien sabe de quién Nery Ya está así bien frío bro Pega papá Un tiro a la cabeza bro Un solo tiro a la cabeza Con eso el arma bro Un tiro a la cabeza de 400 ¿Para qué quieres más bro? No creo que te puede dejar 7-0 eh Por favor No dejes nada La banda Vamos Buena buena Y perdón a José Si está yendo en directo bro Te iba a meter a ti Pero porque no me aparecía Yoshi Pero no sabía que Yoshi Era un amigo que tenía agregado Y que así se había cambiado de nombre Te juro que nunca Nunca supe qué onda con Yoshi Pero lo siento bro Pero gracias por estar aquí Ok bro Vamos a ver qué rollo Buenísima El trueno con su M10 Ya sacó su M10 trueno Van a ver lo que pega Con ese M10 Del trueno loco Uy Y el Nery Con su M10 P40 Bien Nery Lo que sea No importa Saquen las armas Con las que se paren duro Y ya bro Aquí no estamos viendo Que de un tiro Ni mamadas Esas me caen mal Aquí Aquí jueguen con el arma Que quieran bro Y que se paren duro Yo me he dado con gente De dos tiros Y yo jugando con el MP40 Que ni siquiera me dejo usar La MP40 Porque da toda la cabeza Uy ya vieron gente Ya empezó el trueno Uy bro Ojo Ya empezó el trueno Ya empezó el trueno Y Nery Con menos de 200 de vida Uy Uy No 100 de vida Uy Lo que pegue el trueno Lo Trueno con esa dos Con esa M10 Macizo Uy Te lo dije bro Te lo dije crack Es un duro este crack En pvps Es un duro Dana Valeria Ortiz Un 48 personas Por el pase Así es crack Así es crack Para que se peleen Por un pase Y con pvps Y salas Diversión Y todo Si no te gusta crack Pues bueno Que le vamos a hacer Recuerden que todo lo que yo regalo En este canal Sale de mi bolsillo Nadie más me da dinero Garena todavía Pues andamos en proceso De verificación Pero bueno A ver que pasa Más adelante quizá Hay oportunidad De tener más chance De regalar más cosas Y pues Aún así la gente Que está aquí Pues le agradezco Igual a ti te agradezco Por estar acá Porque no Muchas gracias Y no es por ser Codo O no sé Simplemente pues Por ahorita es lo que tenemos La chance de regalarle Así que tranquilo No se me desvendan Yair Yo bro pvps Claro que sí Tiene salas Tiene salas Platícame Y le damos Ya verdad Ya me quedé sin salas Ahorita bro Vean como pega el trueno Vean como pega el trueno Pega pura cabeza Crack Y eso que no ha sacado Sus dos tiros Esperen que saque sus dos tiros Trueno loco No te dejan ni respirar Con esas dos tiras Crack Está buenísimo Ojo Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Uy Lo está buscando Uy Lo está buscando bro Uy Ya no tiene cabeza Nery Nery no tiene cabeza Ya crack Lo está buscando Uy Vean Nery No tiene chola ya Nery Dale Nery Tú puedes Nery No papá 4-0 bro Uy Te dije que trueno es No Todavía no es trueno Trueno pega durísimo Crack Pega fuerte Va a ser Va a ser la burla Nery En el grupo 7-6 Digo No me re ¿Dónde está? Dame un amorito ¿Dónde está? No te voy a dar Esa cosa Te dije que estamos Unos meses hoy Así que tranquila Dame Ojo Mi papá me lo trajo A ver si se acordó de mí Uy A ver Qué hambre eres A ver A ver Vamos a ver Ojo Se sacó sus dos tiros Trueno sacó sus dos tiros Creo que vean eso Vean cómo pega con sus dos tiros Trueno Véanlo No es mentira Ojo Ahí le fue un amarillito No importa Te van a ver rojo Uy no No está pegando nada Qué onda Esperen Uy no Nery se quedó El buen internet Nery se le fue a internet No te creo ¿Puedo ocupar cualquier arma? Sí Ponle sí Ponle sí Ponle sí gorda ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? A ver Dale Nery Dale Nery No Nery Ya está más frío Que quién sabe qué Nery loco 5-0 5-0 5-0 Nery ¿Es real? Nada padrino Vayan dejando ese like Por favor gente Vayan dejando su like Por favor Les agradezco mucho Y perdón de nuevo Por la mala calidad De la transmisión Crack Aquí en mi ciudad Está muy feo El clima Y el internet Se pone peor Crack Así que lo siento Crack Claro que sí Yair Ponle a la sala Manda a Sol Y ahí lo checamos Solo que aquí en directo No puedo jugar Porque mi celular explota Crack Yo con trabajo Transmito No juego No explota Tranquilo Jugamos ya Por privado Si quieres Grabe y todo el rollo No pasa nada Ya cállate Saludos ¿Quién es? Juan Jesús Es el rey Solo pueden participar Los de Estados Unidos Claro que sí Dice Saludos 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 Ahí Ojo Vamos a ver Uy Lo está buscando Terno Terno está buscando Nere su cholita Vean eso Vean eso Vean ese tiro a la cabeza Que va a ser Buen Terno Uy Loco No Le reventó Toda la chola Uf Buenísima Ojo Toda la cabeza Uy No bro Chinga Y emotiza Y todo el rollo Nomás ¿Dónde estás tú? ¿No estás en la sala tú? Tienes que apoyar a Nery También Saludos 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 bro Saludos Buena Buena A ver A ver El trueno está pegando Durísimo Creo que el trueno Está pegando Uy Lleva De daño Ambos 1500 y 3000 Pero no es que el trueno Pega bastante Gente estamos a 7 likes De llegar a 100 likes En el video por favor Vayan dejando su like por favor No les quita nada Un likecito Antes que se acabe el directo Que no les quita nada Uy gente Ojito Bien ahí de Nery No Nery Tú puedes Nery Tú puedes Nery Dale crack Tú puedes crack Dale Uy Uy Te sale No Te van a matar Puño te lo creo No 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 es cierto Ya se desanimó Nery Ya está bien frío Pero bueno gente Bueno cracks Trueno Fue el ganador Lleva en esta ocasión El segundo pase Él y te broma Porque ya este Ya Anteriormente ganó Otro pase Y se lo mandé obviamente Y este es el segundo que gana De hecho hasta lo tengo agregado Como amigos Así que vamos a mandar De orden directo Lo que es el pase Él te crack Estamos a un like De ya 100 likesitos En el directo Por favor Vayan dejando sus like cracks Vamos a enviarle pase De 1 Vamos a mandarle pase Porque saben Que no me gusta Mandar a mail Después de horas Lo que es el pase De una vez De una vez En corto Vamos a regalos Bro Bien ganado Se lo llevó El buen tren De verdad Bien ganado Para qué decir Que no Si Si A ver A ver Por aquí Lo buscamos El pase Élite Bien ganado Ese pase Élite Bro Un duro Este crack 7-0 Ok Muy buena A ver A ver Vamos a ver El pase Segundo pase Que te Que te regalos Hasta parece Que es el bueno Hasta parece Que está todo arreglado Bro Trueno Aquí está Siguiente Felicidades 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 Crack Ok Ok Muchísimas Crack Atentamente Marta Oñiti Vamos a mandar El pase Élite A este Crack Gente De una Tomamos Screenshot Y tobro Para que vean Que está Real Crack Con un descuentito Claro Porque somos pobres Y gente Se envió el pase Hermano Le enviamos el pase Élite De una Enviado Bien Y listo Crack Y listo Hermano Así culminamos Este primer Pase Élite Que estamos Regalando Gente Recuerden Que el 1 De cada Mes Crack Estamos regalando Pases Élites A las personas Que tengan Acá Apoyendo El directo Gente Esto de manera De agradecimiento Por todo el apoyo Que me dan Todo el mes Gente Mes con mes En todos los videos Que subo Y tranquilo Más adelante Ya vamos a empezar A hacer más directos En todo el rollo Gente Ya andamos ahí Juntando unas monedas Para poder conseguir Un teléfono mejorcito No gente Un teléfono mejor Y así poder jugar Interactor más con ustedes Muchas gracias Por estar aquí De pendiente Gracias por llegar A esos 110 likes En un ratito Que le acabo de comentar Crack Y nada gente Como ya se la saben Marta Vamos representando Mijos Aquí puro pinche Plomo plomito Gracias por ver el directo Crack Muchas gracias Saluditos Saluditos a todos Están bien en el directo Muchas gracias Gracias por ver el video